¿Te ocurre algo, Rosalía? Dicen que hay miradas que cortan la leche. A lo mejor es verdad. ¿Qué le pasará? Benito, aunque voy a estar muy ocupada con el juicio de Úrsula, por las mañanas a primera hora todavía voy a estar libre. He pensado que quizá podríamos recuperar las clases. Hoy mismo, después del desayuno. No, gracias. ¿Por qué? Y mírame cuando te hablo, por favor. Creo que ayer me quedaron bastante claras cuáles son sus prioridades. El sufragismo y el juicio de esa amiga suya. Ni mis estudios, ni yo. Tengo tiempo para todo. Me acaba de decir que va a estar muy ocupada. Y de verdad, no quisiera quitarle tiempo de sus cosas. Que apruebes la rivalidad también es importante para mí. Pues lo deseo más éxito en el resto de sus proyectos. Porque este ya es un caso perdido. ¿Pero por qué? Si ayer estabas convencido. Ayer, usted mismo lo ha dicho. Pensé que serías lo suficientemente maduro como para ver que lo de ayer fue un malentendido sin importancia. ¿Sin importancia? Eso es lo que pienso. Que mis sentimientos no tienen importancia. No, Benito, eso no es lo que quería decir. Me refiero a que la situación no tenía importancia. Porque fue usted quien me rechazó a mí. No se puede ni imaginar la vergüenza que pase. ¿Vergüenza? Más bien te enfadaste y dijiste cosas muy injustas. Lo que yo sentí también fue horrible e injusto. Pues lo siento. Pero no estoy obligada a corresponder a unos sentimientos que te aseguro confundes. Tú y yo solo somos amigos. Usted me rechazó. No necesito su amistad. Ah, así que o todo o nada. Benito no se puede obligar a nadie a sentir amor. Y mucho menos con un comportamiento como el de ayer o como el que estás teniendo ahora mismo. Deberías disculparte. Lo siento. ¿Es eso lo que quería oír? Está bien, lo siento. Siento haberme fijado en una mujer como usted. Fría y puritana. Siento haber creído que me quería. Y por supuesto, lamento mucho haber pensado que merecía usted la pena. Lo siento. ¿Contenta? Pues ahora olvídese de mí. Es evidente que doce hombres juzgando a una mujer que ha matado a otro hombre no van a ser muy equitativos. Por eso queremos que haya mujeres en ese jurado. Yo opino lo mismo. Y yo. Pero las cosas no serán tan fáciles. La ley no juega a su favor. ¿Por qué? Porque los jurados son elegidos a través de un listado municipal. ¿Y quién hace ese listado? Los principales contribuyentes y los ciudadanos del municipio, del barrio donde esté el juzgado. Y también el párroco, el médico con más antigüedad. Pero ninguna mujer. No. ¿Y cualquiera puede formar parte de ese listado? No. Se exige un título académico o haber desempeñado algún cargo público. ¿Y pocas mujeres entran dentro de esa categoría? Además, muy poca gente está dispuesta a ser jurado. Precisamente los más instruidos, que serían los más objetivos, tienen otras ocupaciones. ¿Y entonces quiénes van a los jurados? Gente ociosa o gente que tenga algún tipo de animosidad contra el acusado. Es indignante. Y aún es peor la presión que ejercen los periódicos y la opinión pública. De hecho, los jurados muchas veces son el eco de la opinión de la calle. Pues hoy mismo doña Úrsula ha recibido un anónimo en el que la llamaban asesina. Si de verdad quieren ayudar a Úrsula, no solo deben hacerlo en los juzgados, sino en la calle. La opinión pública puede ser determinante. ¿Y qué podemos hacer? Buena pregunta. No lo sé. Yo sí lo sé. ¿Contar detalles de mi vida en el periódico? Sí, yo escribiría el artículo. Pero necesito que me cuentes todos los detalles, incluso los más íntimos de tu relación con Damián. Sé que es difícil, Úrsula, pero es lo mejor. ¿Lo mejor para qué, Celia? Para que sigan ocurriendo cosas como esta. A estas alturas no se pueden evitar cosas como estas. Pero sí podemos intentar cambiar el contenido. Y eso es lo que yo pretendo, que ahí donde pone asesina ponga víctima. Muy bien. ¿Y cómo lo conseguimos? ¿Tú quieres defender a Úrsula, no es así? Sí, por supuesto. Pues a veces la mejor defensa es un buen ataque. Conseguiremos llegar tanto a la gente de a pie como al jurado. ¿Y cómo? Contándoles su verdadera historia. He pasado toda la tarde revisando los periódicos y solo cuentan la historia desde un punto de vista muy morboso. Una mujer que mata a su marido para irse con otro. Por eso la gente escribe cosas como esa. Y seguirán escribiéndolas hasta que llegue el juicio. Tenemos que explicarles cómo te trataba, Damián. Que vean que lo mataste en defensa propia. ¿Eso es lo que quieres contar? Exactamente. Necesito pensarlo. Úrsula, esta es una decisión que tienes que tomar ahora. Antes de que se forme el jurado. Porque así si van con una idea preconcebida, por lo menos esta será a nuestro favor. Está bien, lo haré. Tienes razón, sí. El periódico me ha retratado así. Tenemos que enviarlo si queremos ganar el juicio y vivir tranquilamente. Creí que iba a morir. Con la mano que tenía libre, tanteé a la desesperada por el mostrador y... Y di con un pulzón, pero... Solo intentaba defenderme, no quería matarle. ¿Con esto bastará? Sí. Y gracias, Úrsula, has sido muy valiente. Con lo que voy a escribir, la gente se dará cuenta de que tú eras la víctima y Damián el monstruo. ¿Cuándo saldrá publicado? Si me doy prisa, mañana mismo. ¿Y estás segura de que lo publicará? Sí. Lo que te hizo Damián es horrible. Y es muy triste reconocerlo, pero... Este tipo de historias despiertan el morbo de la gente y de los editores. Así que se pelearán por ver quién la publica primero. Ojalá sirva para algo. Úrsula, siento que hayas tenido que pasar por esto otra vez. Pero es... Lo sé. Lo sé, es lo mejor para vos. Exacto. Y ahora si me disculpáis, no hace falta que me acompañéis a la puerta. Antes que nada me gustaría darte las gracias por todo lo que estás haciendo por nosotros. Estoy convencido de que va a ser de gran ayuda. No me lo agradezcas todavía, Gabriel. Gabriel, vengo del periódico y no tengo buenas noticias.